Mi nombre es Pablo Marinaro, estoy acá en la nave 1, puesto 18, muchos años de mercado. Mi propuesta, o mi pedido más que propuesta, es acercate a los que necesitan. Y en especial, todo lo que hacen para merenderos y para gente que realmente necesita alimentarse todos los días. Estamos acá en el comedor Carisa Felices, y sos operador del Mercado Central, te pedimos que te sumes a las donaciones. ¡Sumate! Mercado Central de Buenos Aires, de tu lado.